Tiene la palabra la diputada Silvana Micaela Ginocchio. La verdad que estar en este recinto, una vez más, es para celebrarlo y tratando un proyecto de ley como este. En el mundo entero estamos atravesando esta enorme crisis sanitaria, social, económica que ha tenido impacto en la vida de las personas, de los ciudadanos y que ha afectado proyectos, emprendimientos y a todos los sectores de la economía haciendo todavía más evidentes los desequilibrios y las vulnerabilidades. Y venimos de una crisis, venimos de años de crisis a la que se ha sumado esta pandemia que ha repercutido fuertemente en nuestra economía y que está requiriendo de estas medidas urgentes e integrales. Y al Gobierno Nacional le está tocando hoy gobernar en medio de una pandemia con circunstancias complejísimas y que ha tenido que tomar medidas, ha tenido que trabajar en políticas públicas, colocando la vida de las personas en el centro, priorizando salud, sin dejar de lado lo económico porque sabemos que se han tomado muchas medidas y con mucho esfuerzo a los efectos de mantener nuestros sectores de la economía en pie. Esto nos muestra la presencia de un Estado, de un Estado que está respetando instituciones, de un Estado que respeta, digamos, las bases mismas de la democracia y que apela al diálogo, a los consensos. No es casual que estemos hoy tratando este proyecto. Una iniciativa que se enmarca, como lo dijo hace un momento el diputado Heller, en la emergencia declarada por la ley 27.541 y que hace necesario e imperioso llevar ese alivio al sector privado, a nuestro sector privado, a los contribuyentes afectados por esta pandemia. Es, digamos, una moratoria, una ampliación que los va a sacar de una angustia y un agobio en la que se encuentran, les permite mantenerse en pie, mantener los puestos de trabajo y seguir contribuyendo, como lo vienen haciendo hasta ahora, digamos, a nuestra economía, al país y que ya está pensando en una reactivación, pensando en ese día después. Celebro la ampliación de esta moratoria. Creo que va a ser muy buena para los argentinos y argentinas. Además, como catamarqueña tengo que decir que esa amplitud de sujetos que contempla donde entran los monotributistas, autónomos, pymes, asociaciones, clubes, hasta las grandes empresas, yo no dejo de pensar en nuestra economía, en los actores de nuestra economía, en nuestros pequeños comerciantes, nuestros productores, nuestro sector del turismo que ha estado tan fuertemente golpeado en este tiempo y con el que el Estado de la provincia vino trabajándolo con la ex gobernadora Lucía Corpazzi y que soñábamos con esa catamarca productiva y turística que hoy también es un objetivo del actual gobierno, centrando siempre a la persona y en esa prioridad cuidando las vidas. Creo que, como se dijo acá, está hecho a la realidad que transitamos. No podemos achicarlo ni ponerle otros límites. Está hecha una realidad que no podemos desconocer. Señor Presidente, estamos debatiendo un proyecto que es fruto de las circunstancias agravadas que trajo la pandemia y que hace urgente y necesario. Y que resta, como dijo ayer el señor jefe de gabinete, que podamos entre todos debatir en nombre de la democracia la Argentina esa de la pospandemia, con diálogo, con solidaridad, pensando en la reconstrucción y encontrar esas salidas rápidas en las que estamos pensando porque es este camino, pero solo si lo hacemos transitando con unidad. Muchísimas gracias. Gracias, diputada.